Ha concluido la conferencia de prensa que ha dado el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, el doctor Carlos Pérez, quien ha dado ya oficialmente el resultado de la necrosia practicada a Yair Clavijo, el jugador de 18 años que murió ayer en el estadio de Urcos. Será como resultado el origen de la muerte una cardiopatía congénita y edema cerebral. Esta situación ha puesto en preocupación a las autoridades judiciales en Cusco, especialmente el Ministerio Público, quienes ya han iniciado las investigaciones para poder determinar si hubo o no responsabilidad médica o negligencia médica al no haberse le detestado a tiempo este mal a este joven deportista. Repetimos que el resultado de la prueba de necropsia que concluyó ayer a las 8 de la noche es de cardiopatía congénita y edema cerebral. El cuerpo del joven deportista hoy ha sido ya llevado a la ciudad de Lima por sus parientes. Ayer en horas de la tarde llegaron vía Juliaca el padre y el tío de este jugador, quienes reclamaron el cuerpo y ayer tras las diligencias y los protocolos necesarios se ha hecho entrega ya del cuerpo que se ha sido evacuado a la ciudad de Lima. Esa es la información que hasta el momento se tiene, descartándose aquí cualquier posibilidad de que haya sido el tema de la altura lo que habría podido originar la muerte del jugador.